Hola soy Rosy, ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua de jamaica y los ingredientes son una taza de flor de jamaica seca, media taza de azúcar, tres litros de agua y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a lavar nuestra flor de jamaica porque siempre trae tierrita, entonces en un colador vaciamos nuestra jamaica, vamos a enjuagar muy bien nuestra flor, vean cómo sale la tierrita con el color de la jamaica pero está saliendo bastantita tierra, entonces siempre debemos de lavarla porque si no toda esta tierra a la hora que nosotros hacemos nuestra agua se quede en el fondo de nuestra jarra, de nuestro vaso y se ve feo. En una olla con un litro de agua le vamos a prender y vamos a poner aquí nuestra jamaica que ya está bien lavada, la tapamos y la vamos a dejar a que hierva. Ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Mi jamaica estuvo hirviendo diez minutos. Mi agua está muy caliente todavía. Aquí le voy a agregar un litro de agua para bajarle un poco la temperatura. La vamos a colar. Y aquí mismo le vamos a poner más agua. El otro litro, con este ya son mis tres litros. Vean que ya mi agua sale clarita, ya le quitamos todo el sabor de la flor. Le ponemos azúcar, la media taza de azúcar y la movemos. Le ponemos hielos. La movemos, la probamos de azúcar. Quedó deliciosa la mía y está lista para tomarse. Si te gusta esta agüita, da pulgarcito arriba y compártelo en todas tus redes sociales. Gracias y besos.